Bienvenidos y bienvenidas al módulo Principios y Metodología de Ventas, que pertenece al curso Estrategias de Ventas con Herramientas Digitales. Al finalizar el curso, el participante elaborará una presentación de ventas B2B de una cuenta estratégica, a través de la aplicación y considerando los desafíos que enfrenta en cada una de las etapas de ventas dentro de una empresa real. Los temas que aprenderás serán Conceptos de Venta, Metodología de Venta, Prospección Efectiva y Pitch de Ventas y Recomendaciones para Ventas. Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura, se realizarán evaluaciones constantes, basadas en dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica, cada una de ellas con sus respectivas actividades. La evaluación teórica está conformada por un foro formativo que vale el 10% de la nota. El control de lectura 1, que vale el 15%, y el control de lectura 2, que equivale al 25%. Por otro lado, la evaluación práctica consiste en la elaboración de un producto académico colaborativo, en el que se aplicará lo aprendido, teniendo así el 50% de la nota. Sobre la calificación final del módulo, será de la siguiente manera. La evaluación teórica y la evaluación práctica tendrán un peso de 50% cada uno, y la fórmula de la evaluación final de la asignatura será la sumatoria de ambas. Antes de comenzar este curso, respóndete lo siguiente. ¿Consideras que en tu empresa, o las personas que conoces que trabajan en ventas, aplican correctamente una metodología de ventas? ¿Corona de la ola? ¿No nos dice? Y bueno, la jubilみ, la pública, la última titular. ¿Cuál es la última titular? ¿Cuál seârica y la semana?